¡Suscríbete! Bueno, pues hoy vamos a conocer a las candidatas, ahí están todas las chiquillas, todas nerviosas, pero el fondo de esto usted lo tiene que conocer. Les va a encantar. Hoy, por supuesto, tenemos a Mila Montero con nosotros y mucho más. Van a ver que sí, porque también vamos a hablar de esas personas que no saben escuchar. Entonces, Marcela Arce, nuestra psicóloga, va a estar con nosotros. Eso me tiene muy contenta hace días que no está por aquí. Pero bueno, empecemos. Amargot está por aquí. Vino descalza. Es algo que... Vino descalza y uno se pregunta. Amargot, ¿usted conoce a Chinda? Buenas tardes. Primero se saluda, ¿verdad, Cristiana? Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Qué emoción estar con todos ustedes en esta maravillosa tarde. Sí, conozco a Chinda. ¿Usted le puede decir que cuando la vea, me la voy, me la cuajo? Eh, bueno, yo es que no sirvo para la comunicación informal. Usted tiene el número de ella, puede hacérselo llegar. Puede hacerlo. ¿Y sus zapatos? Ay, yo no sé. Yo estaba arreglándome ahí en el camerino y yo no sé, me los escondieron. ¿Y ese ojo? ¿Fue usted? ¿Paula? ¿Quién fue? ¿O fue Joel? ¿Misael? Como siempre lo vacilo, por las medias me escondió los zapatos. ¿Y qué es lo que tiene en el ojo? Ay, Cristiana, mira qué cosa tan terrible. No me va saliendo un orzuelo. No, pero terrible. Véanlo. Sí, sí. Negro, negro. Ay, sí. Parece labial. No, 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 no. Véanlo, qué cosa tan terrible. Es que yo me lo he estado. Es que usted no sabe la cantidad de rabos que me he pasado por el ojo. ¿De ramos? Sí, de rabos de gato. Usted lo ha escuchado. Que no se pasa el rabo de un gato y funciona. Le quita. Bueno, pero aparte del orzuelo y demás, es un placer que usted esté por aquí, déjeme decirle. ¿Y qué le parece lo que le tenemos preparado material? Porque ella lo que va a hacer es una crítica de moda, porque obviamente yo siempre la veo, siempre la veo vestida muy igual. Sí, sí. Nunca me había dado cuenta. Sí, porque... Eso yo lo he usado en otro canal, ¿se sabe? Sí, quizá porque... Parecido. No, quizá porque soy un personaje, me he visto igual. No sé cuántas veces le he visto. No sé cuántas veces le he explicado. Espérese, espérese que vea Chinda. Es que Chinda me las va a pagar de una forma. ¿No? Usted no sabe. ¡Deje de imitarme! ¡Qué interesante! Bueno, vamos a las imágenes. ¡Ay, por supuesto! Porque esto me encanta. Bueno, como ustedes bien saben, yo hice un curso pequeño, gratuito, que está ahí en YouTube. ¿Usted lo recibe o usted lo da? De crítica de moda. Bueno, aquí tenemos a Ingrid. A Ingrid Solís. ¡Ay, qué divina! ¿A Ingrid? ¡Sí! ¡Guau! ¡Se ve maravillosa, maravillosa! Ella escogió un estilo papel aluminio, ¿verdad? Muy propio de la cocina, muy propio de la gastronomía. Eso es como diciendo, ¡Ey, aquí estoy! ¡Cómeme! ¡Eat me! ¿Ok? Eso es más o menos por ahí es por donde va la propuesta de ella, ¿verdad? Déjeme decirle que se ve divina. ¡Me encanta! ¡Qué cuerpazo! ¡Bellísima! Ingrid, tú, tú muy bien. ¡Tú muy bien! ¡Tú muy bien! Indiscutible, indiscutible, indiscutible. Vamos a continuar con la siguiente. ¡Ay, qué maravilla! Sharon Padilla. Ella siempre, siempre queda como las grandes. En este caso me gustó muchísimo, por ejemplo, ese corpiño que ella está utilizando. ¡Ay, qué cosa tan divina! Me fascina porque está hecho de este, ¡ay, cómo es que se llama este material titanio con plasma! Es un acabado increíble, materiales directamente importados de la NASA. ¡Ay, no! ¡Una maravilla! ¡Fíjate! Sí. ¡Qué lindo! Este, Amargo, todo el mundo fue vestido de la bichota. ¡Ajorde a la ocasión! Sí, pero no me grite. ¡Ajorde a la ocasión! Pero qué linda la gente, ¿verdad? ¡Ay, sí! A mí la gente me encanta, salvo excepciones. ¡Ay, bueno! Aquí tenemos a María Fernanda Rodríguez. ¡Qué cosa más maravillosa! ¡Qué linda! ¡Qué hermosa! Y hasta tiene cierto parecido con la bichota, ¿no creas? O sea, si le ves la cara, sí. Ok, estos pantalones me fascinan, me encantan. Yo los he visto en varias vitrinas allá en Miami. Habían varios en oferta, ¿verdad? Pero me imagino que ella fue una de las... ¡No me estén soplando quién sigue! ¡Yo sé quién sigue! ¡Que Wendy, que en esa edad, por Dios! ¡Que no es Wendy, es Kimberly! ¡Que yo sé, pero es para ver si acaso remueven a Wendy! ¡Me sigo quejando de ella! Vino esta semana tan puñal, uno no puede ser así. ¡Qué chiquita más linda! Bueno, sí, y me encanta todo el vestuario. A ver, ahí tenemos... ¡Ay, Analu! ¡Analú! ¡Ay, por supuesto! Ya tenía que poner la... Pero, Misael, cierre la boca, igual ve. No es cierto, él está viendo otra cosa. Sí, igual puede ver. Bueno, como siempre, ella luciendo su cuerpo, sus curvas prominentes. Este es un vestido poco atrevido. En realidad, al principio, era un vestido, solo que ella se lo bajó. Como usted puede ver, no sé si se perece. ¡Ahí! ¡Deténgan ahí la imagen! ¡Ponga el dedo! ¡El dedo! ¡Ay, gracias! Gracias por el dedo. No les grite, no les grite a los chiquitos. No, no, espera que me escuchen y me hagan caso. Ok, como ustedes pueden ver, eso era un vestido cruzado. Fue que ella se lo bajó. ¡Ya! Ella se lo bajó. Divina, Ana Lucía. Pero lo puede hacer. Eso no son curvas, eso es un cuerpazo que tiene esa mujer. ¡Ay, sí! Divina, Ana Lu, gran amiga mía, por cierto. Nosotras éramos así, ¿se acuerda, Margot? Cuando teníamos esos cuerpazos. Yo sí, yo sí. Fue hace tanto que no los recuerdo. Yo sí, recuerdo. ¡Ay, aquí tenemos a esta niña, a Erika Morera! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Porque, vea usted, como ella no desentona para nada. Cuerpazo, hizo una muy buena escogencia. Yo habría preferido un poquito más de rosados, brillantes. Pero es que hay un asunto muy importante. Hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Ella es madre de familias. Es una señora, si no me equivoco, ya escalando los 40. Entonces, tiene como muy claro eso de que, claro, puede lucir su cuerpo, pero no ser como vos soy yo, que a veces se nos va la mano y enseñamos temas. Ok, Erika, Erika Divina. Pero entonces, ¿uno no puede ya cuando es señora usar rosado? ¿Eso es lo que está diciendo? No, no es eso. Sino que ella, vea que no anda tan peladita. O sea, anda, sí muestra piel, pero no en exceso porque ella está muy clara con la edad que tiene. A ver, vamos a ver a Juan José. ¡Ay, él es divino! Yo a él lo amo. ¡Qué divertidos TikToks los que hace! Me encanta, me fascina. A mí me hubiera gustado verlo un poco más bichote. ¿Cómo podría estar más bichote? Si va al gimnasio, quizás. Puede que... ¿Pidiendo gustos a la señora? Sí, claro, no, pero igual él está pochotón, está divino. Amargo, ¿vos te vestías así como relajada en los conciertos cuando ibas a ver a los menudo? No, yo más atrás yo iba a ver a Sandro y a eso. Sí, 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 bueno, yo era muy liberada. Yo era... ¡Ay, no! ¡Maravillosa! ¡Increíble! ¡Una diosa! Me encanta ese traje que ya está hecho a base de material de panty medias. ¿Usted se acuerda de ese material? Ok, ese... Sí, claro, ese en especial que anda ella es el que se llama verano. ¿Por qué verano? Tiene un hueco atrás. Pero esas lentejuelas rojas le combinan maravillosamente con todo el resto del traje. Una de las chicas me preguntaba, ¡ay, esas nalgas eran de ella! ¡Claro! Si usted ve el movimiento de las nalgas, es muy natural. Son de ella. Son de ella, son de ella desde que las compró, tiene un certificado y todo, sí, ¿no? Maravillosa. No, a mí me encantó, me encantó todo lo que vi, un 10 para todo lo que pude ver. Sí, realmente estuvo lindísimo el concierto, todos los millonarios que fueron. Es que ayer estábamos hablando de que uno no puede espilfarrar la plata. Entonces, las que no fuimos estamos envidiosas de no haber ido. Sí, sí. Y dicen que la moda estuvo divina porque todo el mundo se vistió y fue una locura, de verdad. Acorde, sí. ¿Qué dijo Margot? Acorde. Te acaban de entrar como ocho años. Cuando ya uno, oígame, cuando uno ya... Cristiana, no es mi culpa, de veras, que yo no sé qué será, que un soncho me orinó, qué cosas. Es que yo no entiendo porque se le hace un humor suelo, eso es nuevo para mí. Ay, si alguien ahí en el WhatsApp, que no hemos vuelto a dar el número, me puede dar, no sé, algún remedio. Dicen los chiquillos de abajo del switcher que con mucho respeto, que qué andaba viendo usted con ese ojo, dicen los chicos. Ay, ya me tienen harta con eso, pero me tienen cansada porque siempre que... Bueno, desde que entré, ay, doña Margot, eso es por andar viendo cosas prohibidas. Aquí estoy, ¿verdad, Joel? Si fuera por eso, estaría ciega, ¿ok? Si fuera por eso. Bueno, pues, a Margot, caso cerrado. El lunes tuvimos aquí a don Carlos Valenciano y Chinda se cortó. Ay, no, ay, no, va a parar cuando le corría a comprar ropa al señor. Ay, Charlie, yo le he contado que yo... Pero hoy tengo a doña Yesenia Ramírez, su esposa. Ay, a Yes, claro. ¡Que pase! ¡Que pase, Yes! Yo iba a llevar a Yes a la pileta de bautizo. Ay, son así, amiguitísimas. Ay, sí, yo la conozco, es de una cositica ella. Yes, bienvenida a tu casa. Ay, qué maravilla. ¿Cómo estás? Qué gusto. Sí, yo también. Yo no la iba a saludar de besos, es por sí. No, es que me da pánico que se le pegue. Sí, sí, sí. Yesenia, me da pánico que se le pegue este orzuelo. Imagínese que llegue usted aquí. El orzuelo es un grano que también le da a las mujeres como usted. Ay, de verdad, ¿qué es lo que tengo? Perdón. Un grano. Un grano. Claro. Ay, ¿no será que me pusieron mal el bótox o algo así? Porque yo he escuchado, ¿verdad? No, eso es un grano. Es un grano, sí. Dígale a Jorleni que se lo quite, vaya a ver. Ella tiene mentiolé y esas cosas, soy yo. ¿Se acuerda cuando no usaba mentiolé? Ya no se usa. No, ya pasó de mojada. Ay, yo tengo tanto y no llevarme un guamazo. Por eso no sé. Bueno, Margot, gracias. Bueno, ya, no, con mucho gusto. ¿Qué los zapatos? La picó un rancudo, güey. Yo ahorita me crees. Le hice un grano. Ay, por dónde es que me voy. Ay, Dios mío. Ay, bueno, ahora sí, tenemos el tiempo dedicado. Yesenia, primero agradecerte que estás aquí y de incluirnos a todos en OPA para vivir con estas reinas que inspiran algo divino. ¿Cómo se te ocurre esto? Contame, por favor. Bueno, en realidad no se me ocurre a mí, sino que esto es un proyecto que nace de un quepeño que se llama Alonso Ramírez. Y él, y esta historia ya es repetitiva, pero hay que contarlo, y él me pide ayuda. Entonces, yo me acerco, le digo, ok, yo te voy a ayudar, pero vamos a transformar esto que tenés, que es un certamen, pues, de estándar, y lo vamos a transformar en algo más allá. Vamos a generar un, a ser agentes de cambio. Qué lindo. Y entonces decidimos ya no calificar belleza, ni que la pasarela, ni pues todo el esquema sea igual, sino que no importa el físico, sino traer niñas, adolescentes, de zonas vulnerables, como lo son las zonas rurales, que sabemos que hay mucha afectación en esta población, y pues transformar en la vida. Pero aquí viene lo interesante de esto, y lo que me tiene a mí fascinada, porque cuando decimos cambiarle la vida, lo es, y vean por qué. Sí, es cambiarle la vida. ¿Cómo es que le vas a cambiar la vida? Bueno, porque en lugar de que el jurado califique belleza física, apariencia, ¿verdad? Física, vamos a calificar un proyecto social que va a exponer ese día cada una, y eso es lo que la va a llevar a ser coronada como reina. Entonces, la que sea coronada como reina va a ser premiada, además de premios sorpresas y patrocinio que tenemos, que la comunidad se une, es que es tan lindo, porque todos estamos involucrados en esto. Vamos a premiarla con educación. Entonces, tenemos a la Universidad de Las Halles, que le va a dar la beca universitaria hasta bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. Vea, hasta que me pongo eriza, yo no sabía tanto así, o sea, es realmente tomarlas de la mano y ver cómo se puede esculpir a una chica. Ay, ahora estaban ahí sentadas y les digo a todas, pierdan el susto, eso es lo más importante, disfruten de esto y la que sea seleccionada, va a ser, qué orgullo para vos, me encanta. Claro, y bueno, y de todo nuestro equipo, porque todos estamos involucrados en esto, todos ponemos un grano de arena, esto no solamente es mío, sino que es de todos los que se acercan y dicen, yo creo en esto, quiero aportar un grano de arena, quiero participar, porque en realidad no, no, a veces la gente cree que pues se tienen que acercar y pues tienen que hacer un donativo, no, es que hay muchas cosas, hasta incluso acercarse a una de estas muchachas y ayudarle en su proyecto, guiarlas, o sea, hay muchas formas de ayudar. Entonces somos una comunidad bastante grande que estamos en esto y que creemos que podemos generar cambio en nuestra sociedad y que con lo poquito se puede marcar la diferencia, imagínense que es darle la llave del futuro a un adolescente que quizás por condiciones económicas, porque circunstancias de la vida y pues para nadie es un secreto que en estas comunidades hay muchas cosas y elementos que pueden causar que las niñas no terminen de estudiar y que terminen en malos pasos o en malos caminos o en otras cosas. Entonces esta llave y dársela, ojalá que algún día cuando ya esté grande, ya sea profesional, se acuerde de nosotros y diga, hace muchos años atrás un grupo de personas creyó en mí, creyó en nosotras y hoy soy una profesional y pude salir adelante y brillo y soy lo que soy, ¿verdad? Y también a todas las otras chicas, porque de una u otra manera también están tocadas por esto, se les va a dar una capacitación, van a tener toda esta experiencia. Todas tienen premios, ellas todas tienen premios, ellas todas son sumamente importantes, yo les digo, ya ustedes son reinas, obviamente la que se esfuerce, la que haga un trabajo impecable, que eso va a ser ya una decisión del jurado y que es un jurado que también tenemos gente de la Salle que también está muy preparada para determinar quién fue la que lo dio todo en ese proyecto social. Entonces, yo creo que esa es la que va a merecer la corona, pero todas ya son reinas, todas ya son súper valientes y ellas en este proceso aprenden mucho también y la pasan muy bien. Qué lindo. ¿Te parece si hacemos una pausa para ya traer a las reinas que inspiren aquí con nosotros? Chicas, ya casi, qué emoción. Pausa y volvemos. Qué lindo. Qué lindo proyecto. Bueno, regresamos y cuando uno se encuentra una chica linda llena de proyectos y de sueños y que sus ojitos tienen susto, fuera el susto. Pero por favor, chiquillas, ya a quitarnos eso y a disfrutar de estos momentos. Yesenia tiene a nuestras primeras tres candidatas, así que Yesenia, adelante. Bueno, ellas son, chicas, ustedes se van a presentar porque ustedes son unas campeonas y además les encanta hablar. Desde allá en el bus venían hablando, así que ahí está toda la gente que quieren saber más de ustedes. ¿Quién comienza? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nailia Bejarano. Tengo 17 años y soy de Quepos. ¿Y qué proyecto tenés? Mi proyecto es embarazo adolescente. Muy bien. ¿Quién sigue? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Tania Corrales. Tengo 20 años. Soy de Manuel Antonio y soy estudiante de medicina. ¿Y qué proyecto te dieron? A mí me corresponde hablar sobre la deserción escolar. Muy bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alina. Tengo 17 años. Actualmente estudio la carrera universitaria de psicología y mi tema es salud mental. Excelente, chicas. ¿Y qué sienten de estar aquí? Me siento muy contenta, muy feliz. Súper, la verdad. Sí. Una experiencia muy linda. Aquí somos una familia. Así que siéntanse en su casa. Sí, claro. Es muy emocionante también por compartir con las chicas y conocer nuevas caritas como la tuya, ¿verdad? También. Bien, gracias. Bueno, Cris, entonces, nos vamos con Cris. Sí. Hemos contado bien. Esto se va a transmitir en vivo el 6 de abril. Cuéntenos los detalles. Sí, vamos a estar, bueno, sí, se va a transmitir en vivo por Canal Opa, Canal 38. Vamos a estar en todas las redes también en vivo. Y esto es para que toda la familia pueda sentarse con las palomitas, la Coca-Cola, a ver el programa, a ver este proyecto tan lindo. Porque en realidad este es un proyecto muy lindo. Es algo que nos va a llenar mucho como familia. Y yo sé que también en la comunidad de Quepos ellos van a disfrutar. Así que no crea que usted se lo va a perder porque lo va a poder ver por televisión, por temas técnicos. En el lugar donde lo vamos a hacer no cabemos todos. Entonces, decidimos que lo mejor es hacer el evento de una forma privada. Y para que ustedes ahí en casa lo puedan ver por Canal 38, Opa, ahí en todas las redes también lo van a poder ver. Si podemos adelantar quiénes son los presentadores o no se puede. Ya que no se puede adelantar nada del Miss Universe, yo estoy aquí buscando información. Bueno, los presentadores me dijeron que los dejáramos de último, pero como estamos donde Cristiana y aquí se vale todo, porque aquí se vale todo, más bien Cristiana nos va a decir un poco del jurado. Ah, bueno, sí. Ay, lo más importante. Es mi primera vez de algo. Es mi primera vez, yo nunca he sido jueza de algo. Porque tengo el corazón roto así, sangrante de que todos quieren que ganen. Entonces, yo no voy a ser la jueza mala. Voy a ser tan buena que se los voy a poner tan difíciles. Todos ganaron. Venga a ver qué hacen con eso. Qué problema, no habíamos pensado en eso. Me encanta, de verdad. Y no que sea yo quien las elija, porque va a haber más personas, sino conocerlas. O sea, llegar a ser amigas, verlas, sus corazoncitos, lo que tienen adentro, me encanta. O sea, yo estoy fascinada. Pero en todos los presentadores no sabemos cuáles son. No, no, pero bueno, yo creo que la gente en Quepos debe estar con una alegría inmensa, Cristiana, porque de verdad, esta es la forma que yo les decía ahora de ayudar. En realidad, Cristiana, cuando se une a esto, me dice, me dijo, yo creo en esto, yo estoy con las mujeres y eso es una forma de dar el granito de arena. O sea, la comunidad en Quepos la ama, porque el día que dijimos allá que iba a Cristiana, la gente estaba, bueno, emocionada. Yo me imagino como la van a recibir allá en el pueblo. Qué divino, ¿saben? Con los brazos abiertos. Qué lindo. No les he contado, pero mis dos últimas vacaciones de las dos semanas que he ido a la playa, esa ya Manuel Antonio, en la Semana Santa la voy a pasar ahí pecando en la playa. Digo, pecando, pero con la comida y los chicharrones. El Viernes Santo no, pero es una zona que adoro y amo. Benditas ustedes que nacieron en esta tierra tan hermosa. Y entonces vamos a presentar a estas otras tres. Me encantan, es que son tan jóvenes, tan bellas. Cuénteme, ¿tu nombre? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ginexia Barca, tengo 17 años, estoy en secundaria y vivo en San Rafael Norte de Parrita. Qué lindo, viva Parrita. Buenas tardes, mi nombre es Dariana Vindas Estella. Vivo en Boca Vieja, tengo 18 años y estoy estudiando inglés en la UBISIL. Muy bien, ¿cuál es tu proyecto? Mi proyecto es Contaminación Ambiental. Ok, contanos vos cuál es tu proyecto. A mí me asignaron Turismo Sostenible. Qué lindos los temas, me encanta, ya entiendo. Cuando estén en la exposición yo les voy a gritar, ¡Bárbaras! Y todos ustedes van a ver, aquí va a haber apoyo, de verdad. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mariela Rojas, tengo 16 años, vivo en Asentamiento Saabegre y ahorita estoy cruzando, cruzando, noveno año y mi tema es protección a las niñez. Muy bien, son tan jóvenes. Ay no, estas chiquitas son unos caramelitos. Ya estoy enamorada. Yesenia tiene otras candidatas. Son nueve, son nueve candidatas. Ocho. Ocho candidatas, me encantan, me encantan. Qué comunidad más linda que se unen a hacer esto. Los papás deben estar fascinados. Cuéntame de las familias. Bueno, mi mamá está encantada con todo este tema. Ella me está apoyando ahorita mismo desde la casa y es una de las que más está como loca con todo esto, más emocionada que yo. Exacto, las mamás vivimos como la vida nuestra y también las de ustedes. Entonces, ah bueno, están ahí acomodándose, hagamos algo. Les voy a prohibir como la juez de hierro que tengan novio de aquí a que termine el concurso. Lo he dicho. Alonso dice. Ahora hablamos de Alonso. El preparador es un genio y lo vamos a invitar dentro de muy poquito. Jess, usted continúa con otras tres chicas. Qué lindas. Claro, bueno, ahora tenemos, vamos a ver, no, dos. Tenemos acá, ¿verdad? Sí, dos, porque ya ustedes se presentaron. Entonces, chicas, preséntense ahí a toda la comunidad que está viendo No Tan Cristiana. Hola, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué estudian? Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Camila Zapata. Vengo de Quepos y estoy en Noveno. Y mi tema que me corresponde se llama acoso en la escuela y el colegio. Muy bien. Ahora le vamos a pasar a la compañera. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Alison Guerrero. Tengo 21 años. Actualmente vivo en Quepo Centro y estudio maquillaje profesional. Y mi proyecto se llama El Empoderamiento Personal. Muy feliz y muy contenta de estar acá. ¡Qué linda! ¡Venga, chicas! ¡Venga, venga! Y se ve que es un empoderamiento personal, de verdad, que se le ve ese empuje. Jess tiene algo que siempre es una constante, si quieres se sienta aquí. Es una constante en todo lo que decís, que las mujeres tenemos que ser seguras porque hay que apurarse. ¿Saben por qué, chiquillas? Porque uno no puede estar segura hasta los 50 años como yo. Si no, hay que estar segura a los 17 años como ustedes. Es el momento de cambiar, de sentar esas anclas que las hagan ser mujeres valientes. Y siempre habla de empoderamiento, Jess. Un aplauso para vos, para hacer esto. No, gracias. Y a Margot y yo las vamos a llevar de fiesta, de rumba. No, si la noche del estreno vamos a hacer un desastre. Pero ese desastre de Cristiana es ir a comer tacos o algo, no se la estén creyendo que, verdad, ese es el desastre. Sí, ir a pecar con chicharrón. Con chicharrón. Yo es que tenía una preguntita para Jess. Jess, querida, contanos, bueno, ya nos presentaste a las chicas, a las jovencitas, las maduritas, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo es el turno nosotros? Sí, sí, es que tenemos un turno. Bueno, este, ¿te podrías escribir en Miss Universe? ¿Podría? Ok, ok. No, es que yo voy a manejar a chinda. A chinda sería la, la, verdad, la postulada por OPA. Ah, usted creía. Según lo que dijo Charlie el otro día. Bueno, hacemos una pausa. Sí. Gracias, de verdad. Un aplauso para Alonso. Gracias. Que es el preparador, el que ha hecho que ustedes también saquen todo eso que es caminar, empoderarse y demás. Gracias, chicas. Les va a ir súper lindo. Hacemos pausa y volvemos. Ay, qué lindo. Yo no sé, pero hay días en que la vida nos regala. Bueno, la verdad no, la verdad voy a decirlo. Yesenia y don Carlos nos dieron la oportunidad para empezar esto a Douglas y a mí como, como primer, digamos, como primer paso. ¿Alguien puede punchar abajo, por favor, la cámara para que ustedes vean de qué se trata mi vida? Yo dejé mi teléfono por allá y esa señora tan elegante. Bueno, no, lo que les decía es esto, cuando Douglas me dice que hay una opción y que él está todo entusiasmado y que qué ganas de venir a hacer esto para ustedes, yo digo, uf, esto está heavy porque yo estoy pasando días difíciles. Y esto ha sido solo una bendición tras otra, una alegría tras otra y es darle gracias a Dios y también darle gracias a todos ustedes que están siempre ahí viendo el programa en las redes y demás para hacer que estas tardes y esas noches de programación de OPA sean el éxito que están siendo. Y eso que me regala a mí, Yesenia, de que estas chiquitas se acerquen a mí, de tantas cosas nuevas que están pasando en OPA, como yo le decía a don Carlos, los toros, el Miss Universe, tantas cosas que hay por delante que solo nos llenan de alegría, ¿verdad? Y de ganas de hacer las cosas bien. Así que gracias a todas estas chicas hermosas, ahí vamos a grabar un reel ahora con ellas. Van a ver qué vacilón, pero bueno, Marcela Arce se encuentra con nosotros. Marcela Arce, venga, porque usted está muy Miss últimamente. Ahora me la encuentro, está bellísima. Y le digo, Marcela Arce, ¿usted qué? ¿Usted qué hace? Y las señoras, así tenemos que hacernos cosas y estar bellas. Dígame si no. Marcela Arce, vieras que el otro día, esto es una amiga, no soy yo, una amiga mía sale con un señor en la noche a cenar y como dijo dos señores, ¿quién dijo dos aquí? Sale con un señor a cenar y el hombre, lo único que hizo fue hablar de él mismo, 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 mismo. Y por dicha que es extranjero y que ya se fue, porque digo yo, ¿cómo, qué difícil es encontrar gente con la cual uno puede interactuar? ¿Se trata de dos? Ajá, bueno, primero que todo, encantada de estar aquí acompañándola y que me haya invitado, ¿verdad? Yo feliz. Bueno, yo creo, Cris, y tal vez vas a estar de acuerdo conmigo, escuchar es un arte, es una habilidad. No todas las personas tienen la capacidad de escucha activa sobre situaciones que a veces hay personas que tal vez nos quieren contar algo o nos quieren decir algo, porque por lo general, donde más nos cuesta escuchar, primero son, quizás en nuestra relación de pareja y en nuestras habilidades sociales. A veces estamos más a la defensiva, creemos que tenemos la razón, que escuchar a la otra persona no es lo idóneo porque posiblemente va a decir algo que me quiere convencer. Entonces entra una lucha de poder. Ahora, para yo comunicarme de una manera muy activa, tengo que también aprender a escuchar de manera activa. No solamente es lo que transmito, es que transmito yo ahora con respecto a la comunicación, porque la escucha es parte de la comunicación. Es también muy extraño, depende de la personalidad de esa, digamos, de esa cita, para poner ese ejemplo. Pero digo, para mí lo más interesante es escuchar lo que tiene el otro que decir, pero hay gente que ni siquiera le importa lo que tienes que decir. Y qué duro, sí, hay personas que no les importa. Y lamentablemente se da en el círculo del sistema familiar lo que la persona me está diciendo para mí no tiene valor y prácticamente utilizo una conducta evasiva como dándole a entender no me importa lo que estás diciendo, no me interesa lo que estás diciendo. Y eso lamentablemente hiere mucho también nuestra autoestima, porque en algún momento sentimos que realmente lo que decimos no es de un interés. Y quizás sea para hasta resolver una situación familiar, alguna situación de amistades, bueno, como esta amiga que llegó y te lo contó, ¿verdad? Muy amiga mía, muy, muy amiga mía ella. Y tal vez cuando la escuchaste dijiste, tenés razón, hasta qué punto estás como sufriendo una relación también de pareja, porque sientes que tu pareja no te escucha, porque pareciera que lo que vas a decir no es importante. Por eso es una habilidad muy sutil o es un arte aprender a escuchar de una manera muy receptiva, pero más que todo muy respetuosa. Si yo estoy hablando con alguien, por ejemplo, nosotras en este momento estamos interactuando. Yo me comunico y en el caso tuyo me escuchas, pero en algún momento yo te voy a escuchar y yo también voy a aprender a comunicarme. Entonces, ¿qué es lo más importante en esto? Que dos personas tengan no solo uno, esa habilidad, porque muchas veces nos sentimos reprimidos, lastimados, de una manera quizás hasta innecesaria. ¿Por qué dejamos de escuchar? ¿Por qué a veces sí se nos facilita escuchar quizás a un amigo, a un compañero de trabajo, pero no a nuestra pareja? Porque si hay esa diferencia, porque si yo tengo la habilidad y el arte para escuchar a alguien más, incluso escuchar y darle una sugerencia, hay una posibilidad que también lo podemos hacer en la relación de pareja, pero pareciera que a veces como que no es obvio, como que no es necesario hacerlo. Porque es una relación desgastada o porque estamos aburridos de escuchar lo mismo una y otra vez, entonces ya no es importante. O el tono de la voz nos molesta, porque comunicarnos en esa misma facilidad también es importante valorar que si yo me voy a comunicar, pero yo le voy a gritar a la persona y yo le voy a ofender, la persona no me tiene por qué escuchar. Ahí está la otra cara de la moneda. Ajá. ¿Hasta qué punto alguien me va a ofender y yo simplemente me retiro de una ofensa? Porque si no van a ser dos personas que se van a escuchar de manera muy agresiva. Y esa agresividad indudablemente va a escalonar y en algún momento ya eso no va a funcionar. Entonces, qué interesante es poder conversar, pero también poder escuchar bien. El primer paso, Marce, entonces es el saber escuchar nosotros, tener la humildad primero de ponernos en el papel del otro, cómo escucha activa, me parece genial. Sabes que también he visto dinámicas en familias en donde cuando llegas a una familia determinada X y entonces todos hablan de ellos mismos sin parar, y esa es la dinámica y nunca se le pregunta a quien viene algo y se queda uno, pero qué extraño. O sea, cómo hay que hacer una valoración o una evaluación, perdón, de nuestra familia en cómo estamos en la escucha, si lo hacemos o no. Me parece súper lindo. Incluso a veces podemos ser muy selectivos, llega el sistema de familia, se reúne y como lo decías también, escuchamos a algunos y los otros se quedan callados. Ajá, y pasan toda la fiesta callados. Callados. Un grupo, sí. Ajá, ¿por qué? Porque muchas veces uno les dice, ¿quieren decir algo? ¿Quieren conversar? No, no, yo estoy aquí escuchando. ¿Qué le estará pasando a esa persona por la mente? Porque de verdad, ¿qué le estará pensando? Posiblemente, mejor no digo nada porque quizás a mí nadie me escucha. Pero es que es interesante, hay muchas personas que llegan a terapia precisamente porque no se sienten escuchados. ¡Wow! Ya tener que buscar, ¿verdad? Una consulta psicológica, buscar una terapia, porque siento que en algún momento dado minimizan la forma en que yo hablo o la forma en que quisiera ser escuchados. Y eso lleva muchas rupturas. Rupturas familiares, rupturas de pareja, rupturas de amistades, rupturas laborales. Veamos el ejemplo de un, tal vez, a nivel laboral. Si yo soy un trabajo, posiblemente si mi jefe me llama, yo no le voy a decir, no me interesa lo que me está diciendo, no me interesa escucharlo o escucharla. Trataré de escuchar y seré receptiva en el mensaje. Quizás me gusten algunas cosas que me diga, quizás otras no. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Posiblemente yo me vaya con ese paquete emocional a mi casa o con mi pareja y le exprese lo que sucedió, pero tal vez tergiverse un poco lo que me dijeron. Tal vez lo que yo escuché, lo escuché de una manera de ataque. Y le pones drama, digamos. Claro, sí, sí. Ajá, le ponemos drama. Y posiblemente lo que escuché no era así, pero lo transmito como si realmente la persona que me estaba diciendo algo, que me estaba comunicando algo, me estaba atacando. Porque muchas veces también hay que tener mucho cuidado como nosotros nos escuchamos. A veces un ejercicio muy práctico sería aprender a escucharme y también aprender a escuchar. Porque si yo no aprendo a escuchar esta voz interior, ¿cómo yo voy a tener la habilidad para escuchar a los demás? Es todo un arte, por eso, en verdad, lo mencionábamos. Es un arte. No solamente es pensar que yo tengo que escuchar a los demás, es que también es importante que los demás necesitan ser escuchados. Es una reciprocidad. Claro, es esas dos caras. Vamos a ver un material que hizo Chinda en la calle. Tengo miedo, pero es con respecto a este tema. Así que vamos a ver qué hizo. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Notichinda, el único noticiero sin patrocinio y que nunca lo tendrá. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de escuchar. ¿Escucha usted cuando le hablan? ¿Pone atención a lo que se le dice? Vamos a preguntarle a los josefinos qué piensan a este respecto. Es que nosotros nos vinimos hoy por la mañana acá a visitar. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo me les va? Corazón, mucho gusto en saludarla para el programa Notan Cristiana. Cuénteme, ¿qué opina usted sobre la importancia de saber escuchar? Bien. Sí. ¿Le parece que uno debería escuchar bien a las personas hasta el final que hablen? Así es. ¿Usted conoce a alguien que usted no ha terminado de hablar y le atraviesa el caballo? Sí. Es que hay de todo, es que hay de todo. Bueno, gracias, mi amorcita, gracias, gracias. Bueno, continuamos. ¿Cómo está, mi amor? Buenos días. De todo bien, ¿cómo está? ¿Todo bien, usted? Pura vía. Vea, mi amor, estamos preguntando sobre la importancia de escuchar. Cuando la gente a usted le habla, ¿usted le escucha? O ni hace caso, cuéntenos. Es que sí, la importancia de escuchar es como, igual que usted le ha dado un consejo, si usted no escucha, ¿me entienden? De la mala, entonces la importancia de escuchar es vital, sí, ¿me entienden? Tiene que ser, ¿me entienden? Hay que escuchar para, ¿me entienden? Escuchar a los demás, porque si usted no escucha, entonces le da mal. Es que usted sabe. Ok, mi amor, estamos hablando, preguntándole a la gente sobre la importancia de escuchar. ¿Qué piensa usted sobre la gente que no escucha cuando no habla? Son mal educados. Ah, ¿la educación? Hay que tener educación y escuchar a las personas. Eso, eso, eso. Si no, no están mal. Ok, ok. Muchísimas gracias, mi amor, muchas gracias, ya sabe. Es de gente mal educada no prestar atención, ¿ok? Sigamos. Está usted en el noticiero no oficial del programa de Cristiana Nazar, Notichinda. Estamos preguntando sobre la importancia de escuchar. ¿Qué piensa usted de que la gente escuche cuando le habla? Porque la persona que escucha aprende mucho. Por eso uno tiene que escuchar, ¿verdad? Porque a veces uno ignora cosas y al escucharlo se da cuenta que, ah, hijo, entonces, a veces digo yo, ¿qué me quisieron decir con eso? Y voy a la casa de consultos y no puedo con ninguna de mis hermanas. Ahí busco mi Facebook y consigo la respuesta. Claro, por un tema de, este, de educarse, de informarse. Día, mamita, ¿cómo me le va? Mucho gusto en saludarla. Gracias a Dios. Qué bueno. Mi amor, dígame una cosa. ¿Qué piensa usted sobre el tema de la gente que no sabe escuchar? La importancia de saber escuchar. Bueno, yo digo que escuchar a los mayores mejor porque nos trae una reflexión para nosotros los mayores. Y los consejos nos sirven de mucho. Ok. Vean qué importante. Ella me da otra posibilidad para el tema. Ella me dice, escuchemos a nuestros mayores. Se ha preguntado usted cuántas veces no lo hacemos. Gracias, mi amor, que Dios me la bendiga. Continuamos con este tema. Este tema definitivamente está moviendo a la gente. Eso me gusta mucho. Caballero, buenos días. Bienvenidos al noticiero no oficial del programa No Tan Cristiana. Hoy estamos hablando sobre la importancia de escuchar. ¿Qué piensa usted sobre eso? Sí, lo bueno es saber, ponerle atención a lo que te están diciendo. Claro, incluso por un tema de seguridad, porque a veces le dan una indicación a uno y uno ni presta atención. Sí, claro. Ok. Ok. Bueno. Entonces, es lo que nos sugiere, gracias, mi amor, gracias, con ese modo tan elocuente, ¿verdad? Es el hecho de que si usted no pone atención, a veces le pueden dar una indicación y producto de eso usted puede incluso tener un accidente o sufrir una consecuencia. En muchas ocasiones nos cuesta prestarle atención a las demás personas cuando tenemos una conversación o incluso cuando estamos en medio de una discusión. Dejamos un poco de lado lo que dice el otro. ¿Cuál es la importancia de saber escuchar? Esta acción en ocasiones no es sencilla. Sin embargo, uno de los beneficios de saber escuchar de forma activa es que logramos entender qué piensa, siente y quiere transmitir el otro. Cuando prestamos atención a sus palabras y sus gestos, obtenemos una comprensión mucho más profunda y esto nos permite evitar malentendidos y errores de comunicación. Además, demostramos interés y respeto por el otro, lo que favorece un clima de confianza y colaboración. Otra ventaja es que ayuda a aprender y asimilar conocimientos de diferentes fuentes. Por ejemplo, las habilidades auditivas permiten a los niños acceder a información que puede procesar. Mantenemos nuestras conexiones con otros mediante la escucha. Por lo tanto, es una habilidad fundamental para cualquier relación exitosa. Escuchar permite desarrollar otras habilidades como la empatía, lo que lleva a un mejor entendimiento y colaboración entre parents. Además, demuestra respeto, interés y confianza hacia el otro. Saber escuchar también tiene un impacto positivo en nuestra salud mental y emocional. Al escuchar a otras personas, podemos sentirnos acompañados, comprendidos y ayudados en momentos difíciles. Esto nos ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Una investigación de Omri y Sherblom 2017 evidencia que escuchar no solo nos conecta, sino que también facilita la autorreflexión y nos ayuda a comprender y desarrollar nuestras formas de pensar y sentir. Por eso, para mantener relaciones sanas a nuestro alrededor y con nosotros mismos, es importante saber escuchar. Bueno, pues muchas gracias a estas colaboradoras, Paula, muy bien. Y Chinda, Chinda, es que yo, de verdad, Chinda, usted me las va a pagar de lo que me hizo el lunes. A mí todavía tengo palpitaciones que nunca me dan. Gracias, Chinda, con gente que no solemos encontrar en San José. Y qué lindo, ¿verdad? Esa inteligencia del pueblo, ¿verdad? Que sabe que es algo de educación. Sí, qué bonito. Incluso, como lo decía la muchacha de educación, incluso un señor dijo que también aprendemos mucho cuando nosotros escuchamos. Qué bonito es rescatar cuando nosotros tenemos esa escucha activa. Y algo que también rescato es la empatía que debemos de tener. Yo creo que cuando nosotros interactuamos con alguien, esa reciprocidad que agregamos, el respeto, ¿verdad? Es importante porque sentimos que están valorando nuestras palabras. ¿Qué es lo que está escuchando la persona? Las palabras de nosotros. Bueno, tomándolo en cuenta que si la persona que está comunicando también lo hace con respeto, ¿verdad? Ahora, no precisamente porque alguien me hable de una manera irrespetuosa, significa que mi escucha es para yo responder de manera irrespetuosa. Ahí es mejor retirarse, ¿verdad? Hasta qué punto entra esa educación, ¿verdad? Ahora sí, hay personas mal educadas, como lo decía la joven del video. Sí, claro, hay personas que no tienen lamentablemente esa educación para escuchar. Porque posiblemente no quieren escuchar algo que necesite mejorar o una sugerencia o porque no acepten absolutamente nada con respecto a lo que se les vaya a comentar, a decir. Posiblemente a veces como una oportunidad de mejora, que a veces queremos tal vez decirle a la otra persona sin tener que ofender a nadie, ¿verdad? O sea, es que también me quedo pensando en los niños. Muchas veces cuando uno va a una casa se encuentra que los niños están invisibilizados. Y entonces uno dice, qué extraño, pero si los chiquitos están aquí escuchando, pero no les damos esa oportunidad de escucha. Yo, vieras que vacilón, porque ahora estoy recordando, Nani hasta, yo vivo muy ocupada siempre, siempre vivo como una loca. Y cuando ella tiene algo muy importante que decirme, se sienta frente a mí y me dice, no, te vas a sentar. Y yo, esto se viene, se viene. Entonces es como nuestra forma, y que esto sirva como de ejemplo, ¿verdad? Es nuestra forma de decir, no, quiero tu atención y tu tiempo, sentate, hablemos. También exigirle al otro ese tiempo para nosotros. Sí, pero entrando en el respeto. Porque, ¿qué pasa si yo me siento con alguna persona y la persona me dice, ahora usted me va a escuchar todo lo que le tengo que decir? Ah, no, solo a Nani le permito yo eso. ¿Verdad? Sí. Qué importante es, pero es que Nani lo hace de una manera muy respetuosa, muy amorosa, y hay mucha interacción de confianza entre ustedes dos. Y creo que independientemente de que haya una interacción de confianza, esa habilidad de saber cómo mi mamá me puede escuchar o cómo mamá puede escuchar a Nani, ¿verdad? O sea, ya ustedes conocen códigos, ciertos lenguajes, ¿verdad? Donde saben que realmente en ese momento sí es necesaria esa escucha activa. Y como lo decíamos, al ser una escucha activa es una habilidad también muy amorosa. No solamente lo tenemos que hacer con personas muy cercanas. Qué lindo es sentarse con alguien y que uno siente que fue escuchado. No sé si te ha pasado, Cris, ¿verdad? Que uno lo siente. Y decías algo muy, muy importante que hay que rescatar, los niños. ¿Cuántas veces a los niños quizás simplemente se les da el regaño porque quizás alguna situación se presentó, les pegamos cuatro gritos y no los escuchamos? Porque esa escucha amorosa posiblemente cambie la dinámica también de lo que está ocurriendo. Y yo siento que es en esas conversaciones en que nosotros les damos el tiempo a nuestros hijos y escuchamos, es como se cimenta luego el que los adolescentes nos quieran y tengamos las puertas abiertas. O sea, ¿cómo pretendemos que un adolescente nos ame si nunca le dimos esa escucha activa que ellos necesitan? Y empieza desde, mami, es que viernes que perdí las tijeras y la tiza y la teacher y uno, Dios mío. Pero eso se va cimentando en lo que va a ser nuestra relación. O un resguardo de secretos. Mejor no digo nada porque no quiero escuchar a mi mamá o no quiero escuchar a mi papá. Ni voy a decir nada. Entonces empiezan a resguardar secretos y eso se convierte en un hábito o un mal hábito que cuando estamos grandes, ya adultos, empezamos a condicionarnos que mejor no digo nada. Porque voy a sentir que la otra persona que me está escuchando a la hora de comunicarme algo me va a gritar o me va a decir algo que me va a ofender o que me va a hacer sentir mal. Qué importante es comunicarnos, pero qué importante es escucharnos. Exacto. Creo que esta conversación me encantó porque a veces pasamos por alto todas estas circunstancias en el día a día, en el corre, corre. Yo siempre voy a decir algo de Mila Montero. Cuando yo voy a empezar el programa es como agarro y que me agarro al sillón y leo todo y me pongo. Y entonces viene a hablarme y yo le digo Mila ahorita hablamos y nunca te he dicho que perdón porque en ese momento no te puedo poner atención porque está pasando tantas cosas en mi cabeza. Y a veces esas son las cosas que yo las dejo pasar todos los días y luego cuando llego a mi casa digo tengo que decirle a Mila que por qué no le hablo cuando voy a empezar el programa. Vean lo que está haciendo. Vean la escucha activa que me está haciendo Margot. Con esto es que yo tengo que lidiar todos los días. Ay Cristiana, ¿qué quiere? El dispositivo dice que tengo que hacer ejercicio hasta ahora. Aunque no, todo bien, todo bien. Marce, gracias de verdad. Qué lindo tema y ojalá que nos sirva y hagamos hoy como una pequeña evaluación de nuestro círculo inmediato y saber cuánto escuchamos y cuánto nos escuchan. Así es, Crist. Ojalá que logremos comprender que para tener una sana comunicación tenemos que tener la habilidad de una escucha muy sana también. Qué lindo, qué lindo. Gracias Marce, gracias por estar aquí. ¿Y qué les parece? ¿Verdad que por ahí está Gregory Cabrera? Sí. Don Gregory Cabrera va a cantar y pero ahí no puedo. Ah bueno, hacemos una pausa y viene Gregory. Genial, genial. La perla del Caribe, Disney Díaz y Gregory Cabrera. Mírame. De vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás. Mírame. De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar. Mírame. De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr. Mírame. De vez en cuando quiero escapar y mi tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Mírame. Mírame. De vez en cuando siento enloquecer. Mírame. Mírame. De vez en cuando siento enloquecer. Mírame. De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar. Mírame. Mírame. De vez en cuando miento cuando buscan mis ojos y preguntas cómo estás. Mírame. De vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber. Mírame. De vez en cuando quiero escapar y mi tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Mírame. Mírame. Que me abraza suertemente y en tus brazos soñaré. Que el amor es para siempre. Que mi nombre es un rayo de luz. Nos envuelva a los dos. Vivimos atrapados en un juego de azar. Tu amor es una sombra para mi libertad. Mi libertad. Ya nada puedo hacer y no logro escapar. Ni un juego sobre pólvora que pueda estallar. Y así te tengo que amar. El tiempo acaba de empezar. El tiempo no termina. Era de una vez una historia feliz. Y ahora es solo un cuento de horror. Ya nada puedo hacer. Eclipse total del amor. Érase una vez una hazaña viví. Y ahora ya no tengo valor. Nada que decir. Eclipse total del amor. Eclipse total del amor. Eclipse total del amor. Eclipse total del amor. Mira mis ojos. Mira mis ojos. Mírame. ¡Bravo! ¡Bravo! Disney Díaz y Gregory Cabrera con nosotros. ¿Cómo nos costó que vinieran, verdad? ¡Ay, sí! ¡Qué chiquitos más rogados! ¿Qué le quería decir usted a Gregory? Cuénteme. ¿Yo? No, que lo felicito. Que cada día está más creativo. Eso no le está diciendo. Que cada día está más expresivo. ¡Eso quería decirle! Sentémonos. Gregory. Gregory, qué gusto tenerte aquí. Contanos de este proyecto con Disney. Bueno, mi querida Cris. Este, te has dado cuenta que he venido haciendo cositas nuevas. Sí. Y en este comienzo de año he tratado de centrarme en ayudar a todas estas nuevas figuras nacionales. A todas estas voces nacionales que tienen un sueño, un propósito en sus carreras. Y he querido este amigo Gregory Cabrera. Así como un día tuvo la oportunidad de que alguien le diera la mano y poder llegar hasta donde estoy. Gracias a Dios. Hoy brindo mi mano para que esas nuevas figuras nacionales vengan con nosotros y tengan la oportunidad de mostrar todo su arte, su talento, como lo es Disney Díaz. Una chica trabajadora, luchadora, una madre excelente, incomparable, que de verdad merece estar hoy aquí compartiendo su talento con todos ustedes, Cris. ¡Ay, Gregory! Yo también le cedo mi mano a usted. ¡Ayúdenla! Ella está patéticamente sola. ¡Ay! Como todas las que estamos en este programa. Como todas las de aquí. ¡No, pero maravillosos! Disney, un gusto conocerte, cariño. Hermosísimo lo que acaban de hacer. Un gusto, de verdad. Pues el gusto es mía, de verdad que sí. Estoy súper feliz de estar acá. Súper emocionada. O sea, muy agradecida con ustedes. Mil gracias por esta oportunidad, Cristiana. Muchas gracias. Ahora, quiero hacer un comentario de Gregory. ¿Por qué se viste como el zorro plateado? O sea, ¿qué es la cosa? ¡Ay, gracias! Es la cosa en este video, ¿ah? No, vea, exacto. Si ustedes miran el video, así tal y cual como estoy yo, así salgo en el video. Entonces hoy quise venir personificado tal y cual como aparezco en el video. Así. ¡Divino, divino! ¡Que se hacía perro! Oiga, si ustedes supieran ahí donde estábamos, nos encontrábamos a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar en el volcán Irasú, en un playón a mano derecha. Antes de entrar al volcán, ahí se grabó este video bonito, en un frío que ustedes no se imaginan, chicos. En un frío salvaje. ¡Ah! 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 ¡No, lo dejó en la taza! CC por Antarctica Films Argentina